¿Qué te tiene tan embelesao? ¿Qué me está poniendo a prueba? ¿Qué bien te lo pasas condenao? ¿O es que te lo haces por si cuela? Un ungüento mágico, un módico anestésico, es tan básico, que no te avala el crédito. Si la idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado, amo santa. ¿Ves cómo no lo aprueban? Sobar anda, date por disimulao. Vamos a no prestar atención, a dejar de estar en vilo. Como que si quiero, que si no, vamos a tomárnoslo tranquilo. Que no cunda el pánico, que no somos estúpidos, ni vandalicos, ni hacemos nada impúdico. Si la idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado, amo santa. ¿Ves cómo no lo aprueban? Sobar anda, date por disimulao. Si la idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado. Amo santa, amo santa, amo santa, ves cómo no lo aprueban. Sobar anda, date por disimulao, amo santa. Si la idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado. Amo santa, amo santa, amo santa, amo santa. ¿Ves cómo no lo aprueban? Sobar anda, date por disimulao. Amo santa. Amo santa. Amo santa. Amo santa. Gracias por ver el video